...a ustedes que les gusta tanto criticar, aproveche, es gratis, voy a hacerlo en nuestras redes sociales. Así es. Críticas positivas y negativas, todo suma. Sí, todo suma, de verdad, y leemos absolutamente todo, porque para nosotros es muy importante el apoyo de nuestra gente, la gente, el público de Gingo que nos está viendo y nos ve todos los días. Así que preguntamos, Nelson, ¿está listo? ¿Está listo, Nelson? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo también? Ok, ay, arrancamos esta canción. Va a ser un espectáculo, son los capitanes, así que se van a lucir, lo tienen que hacer para su equipo y para ser el ejemplo también. Bailan aquí en 3, 2, 1. ¡Chingo! ¡Vamos! Y jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos 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 Yo veo emocionada a Katelyn por lo que le está diciendo en este momento. ¿Tienes algo que decirle, Andrea? Sí, sí, vemos que claro, obviamente se siente culpable. Pero son cosas que pasan. Los chicos están nerviosos, vienen de una temporada muy fuerte. Está terminando y por supuesto los nervios les juegan malas pasadas como esta. Tranquila, Katelyn, tienes los aplausos y el apoyo de tu mismo equipo. Y creo que eso es lo más importante, pero debemos escuchar y ver la devolución de los jurados. Andrea. Al menos es bonito que no solo su equipo, sino también el equipo Lila la aplaudió. Sí, incluso la incentivaron. La incentivaron a seguir, así que lindo, lindo grupo que tenemos aquí. Pero al final, Katelyn, esto es una competencia y debo calificarlo. Pero voy a calificar hasta lo que vi. ¿Te parece? Es lo que voy a calificar. Pero bueno. Hasta lo que vi, esto es tu calificación. Sí, va bien. Claro, una calificación. A ver, perdón, Nelson, ¿quiere decir algo? No, que creo que debemos ser justos con todas las parejas. Bueno, tienen un punto menos, siendo que hicieron cuarta parte de una coreografía. Están felicitando a Katelyn por lo poco que bailó. No han terminado el calificación. Ahora te digo algo. ¿Por qué? Es que, escuchá, escuchá. ¿Por qué no felicitan a la Osita? Que dos bailes, dos coreografías seguidas no pudo terminar. Le decían que le hacía llorar a todas sus parejas. Ahora, yo sentí que lo hizo espectacular y pensé que ella iba a recibir un halago de ustedes para que ella se sienta mejor y surja y de aquí para adelante salgan todos sus bailes bien. Tengo entendido que la Osita ha estado en dos temporadas del bailando. Yo no estaba aquí, yo no estaba aquí. Estuvo en una. Estuvo en una. Bueno, en una temporada. Igual tiene muchísimo más ensayo. Nada, solo me parece un poco injusto. Porque yo pensé que esto iba... Es más práctica que Caitlyn. Caitlyn es una chica nueva y para nadie es un secreto que no bailaba nada cuando llegó aquí a Jingo. Es lo único que estoy valorando de ella. Que hasta lo que vi hizo mejor que toda la coreografía de Osita. Hasta lo que vi. Está bien. Nelson, Nelson. Yo solo. No, no. Perdón por meterme grilla. Creo yo que tenés que respetar. Yo respeté tu momento, tu calificación. Entonces respetar que terminen tu calificación. Luego hablar y decir algo. Está bien. Pero esperar que terminen. Les pido disculpas de corazón. Fue cuestión de impulso. Pero pensé que iba a ser un lindo momento para levantar los ánimos de la Osita. Que venía muy mal en el baile. Pero perdón. Me disculpo de corazón. Bueno. Ay, se pone tenso el ambiente. Wendy. Ay, qué difícil. Qué difícil. A Caitlyn decirle que no se sienta mal. No es primera vez. Y no va a ser última vez que a alguien se le olvida una coreografía. Así que no te sientas mal. Lo vimos en una ocasión que a la Osita, al equipo Lila, le ha pasado. Bueno, ahora lastimosamente le pasó a ustedes. Entonces, pero es como decía igual Andrea, lo estaban haciendo muy bien. Caitlyn, increíble cómo estaba bailando. Está bailando muy bien. Pero la memoria como que falló un poquito. De todos modos, hayan continuado. El show tiene que continuar. Como les hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros no sabemos la coreografía. Tal vez podemos hacerlo pasar como un error nada más si ustedes continúan y ríen y se la creen. Qué pena, realmente me ha encantado poder ver terminar la coreografía porque yo igual estaba sorprendida por Caitlyn. Lo estás haciendo muy bien, Caitlyn. Así que fuerza, más ensayo. Pero bueno, recta final y tienen que llegar los mejores. Yo por lo que vi, que fue una cuarta parte del baile, los voy a dar un cuatro. Dos, cuatro, tres. Siguen bajos y así se tiene que mantener. Que no terminan la coreografía y es lo justo. Don Mario, adelante. Muchas chicos, la verdad que iban muy, muy bien. Caitlyn nunca había visto, concuerdo con todos, nunca te habíamos visto bailar así. Cristian, bueno, siempre tiene un buen nivel de baile. Iba invicto en estos bailes de capitanes, ¿verdad? Pero bueno, siempre se llega a acabar el invicto. Va a haber otras oportunidades. Estuvo muy bueno hasta lo que vi. Pero me toca ser justo, chicos. La verdad que no estuvo rico esto, ¿no? Dos. Uy, la nota más baja. La nota más baja de la temporada, Sebastián. ¿Algo para comentar, capitán, por primera vez esta nota? No, que está bien, son cosas que pasan. Y decirle a Caitlyn que no se sienta mal, que esto continúa así. Va a haber muchos bailes más, así que vamos a prepararnos mejor. Bueno, las palabras son lindas de tu capitán. Caitlyn, ¿tienes algo que decirle? Ay, Dios mío, pásame aquí por nada más. Bueno, bueno. Vamos a darle un aplauso a Caitlyn, por favor. Son cosas que pasan. Y saben qué, un aplauso para todos. Para Osita también, que lo están haciendo excelente. Muy bien. Todos, todos lo están haciendo muy bien. Día a día se están superando, se nota el rendimiento que están poniendo aquí. El esfuerzo también de todos los días. Así que, chicos, para adelante. Y los puntos se lleva el equipo Lila. 800 puntos para el equipo Lila. Vamos, chicos, no se me bajoneen. Necesitamos que estén con energía y llenos de buena vibra para transmitir, por supuesto, a todos los televidentes. Y más adelante se vienen más pruebas. Y con este buen ritmo nos vamos a hacer. A bailar, a mí. Pausa, pausa. No, 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 no.